11 representantes colombianas el día de hoy se despiden de nuestro país para visitar el Centro Espacial de la NASA. Hablamos con algunas de ellas y por supuesto con una de nuestra región que es específicamente de Cota. Conozcan esta hermosa historia, estos interesantes proyectos para que los apoyemos y les demos difusión. Creer y crear, precisamente el nombre del lugar donde se hizo este lanzamiento, el laboratorio CREA desde la Universidad de los Andes en la capital de Colombia. Acompáñenme y descubramos esta interesante y hermosa historia. Para nosotros es un honor contarles de lo que se trata Ellas Astronautas. Ellas Astronautas es un programa que precisamente fue diseñado para cerrar las brechas de género entre hombres y mujeres estudiando carreras STEM. Es un programa para niñas entre 11 y 16 años de edad de diferentes lugares de nuestro país. En este momento tenemos niñas de Villavicencio, de Saravena, Arauca, de Cota, mejor dicho de Santa Marta. Tenemos niñas de todas las regiones de nuestro país. Tengo 15 años y vengo de la ciudad de Santa Marta. Me enteré de la noticia por una sorpresa. No me la pudieron hacer en el colegio como la hacen a la mayoría de las niñas. Pero fue un espacio agradable porque estuve con muchos amigos. Paz fue precisamente la que me dio la noticia. Y estoy muy emocionada porque mi proyecto fue escogido para presentar a la NASA. Estaremos desde el domingo en la NASA, en un espacio de mucho aprendizaje y de conocer muchas historias. Ser parte de esta experiencia es un orgullo. Es un privilegio estar aquí porque puedo ser un ejemplo vivo de determinación y seguimiento a aquellas niñas que no tienen, digamos, que las capacidades para llegar acá o no tienen el dinero. Entonces yo lo que quiero ser es un ejemplo vivo para ellas, para que ellas se inspiren a lograr sus sueños, a decirles que no hay barreras para lo que ellas quieran lograr. Es un orgullo estar aquí y representar a mi tierra. La verdad, muy felices, muy emocionados. Venimos desde Saraven, Arauca, a acompañar a nuestra hija en esta gran oportunidad que tiene, gracias a la Fundación Chis y a SLB. ¿Cuándo se enteraron, cómo reaccionaron todos ustedes? No, gritábamos de emoción. La verdad fue una emoción, una sensación indescriptible. Les puedo decir ahorita tantas cosas, pero realmente esa emoción que vivimos fue inmensamente salida del espacio. Nos pusimos muy felices, gritábamos, saltábamos, brincábamos. Muy, muy felices. Personalmente me sentí muy feliz, muy orgullosa de mí y orgullosa de mi familia, ya que ellos fueron los que, ellos son la principal razón por la que yo estoy acá. Sí señor, mi proyecto es un generador de energía eólica, ya que en mi comunidad, pues como mencionó Leidy, hay muchos apagones, entonces así almacenamos la energía recolectada en el día con el viento y podemos iluminar mayormente los bordes de los puentes porque han ocurrido varios accidentes y el propósito es que no ocurran más. Feliz, extremadamente feliz. Muchas gracias a CHI, a SLB y muy orgulloso de mi hija, muy, muy orgulloso, feliz y gracias. Pues yo lo que quiero es que le vaya súper bien y que en ese viaje sea la mejor de todas, la mejor, la superestella. Pues mira, más allá de SLB, mi sueño siempre es apoyar la educación de calidad, ir a la región, que la región progrese, porque si progresa, si nuestros muchachos progresan, yo estoy seguro que Colombia va a progresar. Por eso estoy el día de hoy muy entusiasmado y gracias a SLB que nos acompaña en esta campaña tan linda para empoderar a la mujer. La diversidad es fantástica, es muy necesaria y más en nuestra industria. Gracias a SLB por llegar a esa región, a impactarla de la mejor forma, con educación de calidad, educación STEM. Y estamos en... ¡Ellas, las transformadoras, las transformadoras! Gracias, gracias. Este proyecto y esta experiencia han sido magníficos, he aprendido demasiado. Mi proyecto básicamente se trata de un motor, un motor que funciona con 60% de agua y 40% de gasolina, haciendo que, pues, precisamente se reduzcan esas emisiones contaminantes al medio ambiente, que es un problema, acá en Bogotá, en donde vivimos, Sabana, que es algo urbano, ¿sí? Bueno, yo estoy muy agradecida, principalmente por SLB y CHIS, que están haciendo mis sueños en realidad. Y pues les quiero decir que sigan adelante sus sueños. Algo que me afectaba mucho a mí era no tener seguridad de mí misma, pero yo estuve trabajando en eso gracias a CHIS, que precisamente están haciendo que las niñas crean en ellas mismas, en sus proyectos, en lo que hacen, en lo valiosas que son. Y no solo las niñas, también los niños, los jóvenes, todos, todos son importantes. Y todos tienen que saber que sus sueños son igual de importantes y que sigan luchando por ellos. ¡Gracias!